Saludos, muy buenos días, feliz inicio de semana. Este lunes ya algunos colegios inician la docencia. Padres saludaron el comienzo de estas clases, confiado en los protocolos que han tomado sus respectivos centros educativos para evitar los contagios de COVID-19. Es un tema que vamos a ampliar más adelante aquí en El Despertador. Muy buenos días, buenas, bienvenidos, feliz inicio de semana. Hoy es 23 de agosto. Siempre felices y agradecidos de iniciar junto a ustedes esta nueva jornada informativa. Buen día, Ezequiel. ¿Qué tal? Buenos días, Rosa. Muy buenos días. Tengan todos una semana más. Ya está por terminar el mes. En algunos colegios privados ya comenzan las clases presenciales el día de hoy, otros mañana, algunos esperaron hasta el día primero. Todavía hay bastante incertidumbre en cómo serán estas clases, pero lo que sí sabemos es que el Ministerio de Educación comienza las clases presenciales el día 20 de septiembre. Así que desde hoy comienza la cuenta regresiva y a prepararse para volver a las clases. Sobre todo a preparar el bolsillo, pero es un tema que vamos a hablar más adelante. Los padres, preparen el bolsillo, que el golpe es grande. Los útiles están bastante caros. Hay que hablar y empezar con una tragedia que se vivió durante el fin de semana con la muerte del ex seguridad y chofer del ex procurador general de la república, un reconocido locutor, también uno de los supuestos asaltantes cayó en la escena del supuesto asalto y hay personas sobrevivientes que han contado cómo se dio cada uno de los detalles de ese hecho que terminó en tragedia. Esto ocurrió la madrugada de este domingo. Se trata de presuntos delincuentes que mataron a tiros en un supuesto atraco y digo supuesto e insisto en supuesto porque está siendo investigada por la policía nacional todavía este hecho. Hablamos de un mayor del ejército que era el seguridad de Jan Alain Rodríguez, José Antonio Santana de la Cruz, 48 años. Él se desempeñaba como chofer y seguridad de Jan Alain Rodríguez en la gestión que él estuvo frente a la procuraduría general de la república. También resultó muerto el locutor Juan Francisco Pérez Méndez, mejor conocido como Manny, de 63 años. El informe preliminar de la policía dice que tanto el ex seguridad como el locutor regresaban de terminar una fiesta en un hotel de la ciudad y se estacionaron en la casa del oficial en la calle principal Los Jardines en Aras Nacionales en Villa Mella, donde fueron sorprendidos por cuatro presuntos delincuentes. Uno de los presuntos asaltantes resultó muerto y fue identificado como Amaury Báez de la Rosa. 26 años, señores, 26 años. Sufrió herida mortal de bala por parte de uno de sus compañeros quienes huyeron. Los demás compañeros eran cuatro, se fueron tres y él resultó muerto. Vamos a escuchar tanto a la vocera de la policía como a los vecinos de las víctimas que hablaron de este tema. Fueron interceptados por Amaury y otros tres hombres, solo identificados como Brian, Taiga y Morocho, quienes los encañonaron y despojaron al mayor de su arma de reglamento y a la vez le ocasionaron una herida de bala mortal. Cuando yo escuché los tiros, o sea, mi esposo escuchó los tiros, yo soy vecino de al lado ahí, me dijo, ¿tú escuchaste algo? Sí, escuché unos tiros. Bueno, a lo rato de escuchar los tiros, va la persona que andaba con el mayor Santanas y el, y el, y Manny Méndez, que el, el locutor, caído también, eh, yo arranqué para acá, ven que mataron el mayor, o arrancó para acá, llamo el 911, cuando llamo el 911, el 911 nunca fue efectivo, el 911 aquí duró 40 minutos, con esa gente desangrándose ahí, nosotros esperando que ellos venían, que ya la unidad va en camino, que la unidad va en camino, la unidad nunca llegó. Sí llegó una patrulla de la policía no motorizada, pero la unidad del 911 nunca llegó. Acá cayó el mayor Santana, acá, acá cayó Manny Méndez, y tratamos de dar el primer auxilio a Manny Méndez, al mayor Santana, pero el 911 nunca llegó. Luego que vemos que el 911 no llega, accedimos a buscar un vehículo, acá del vecino del frente, y llévalo en el camino, murió el mayor, y Manny Méndez, el locutor, murió en el hospital Neyar y Alora también. Rosa, esto también ha servido como pretexto para que, un argumento de la defensa del ex procurador Jean-Alain Rodríguez, para insistir en su seguridad. Ellos han insistido que la vida del ex procurador preso en Ajayo podría correr peligro, la de él y la de su familia. Entonces, aunque esto, la policía insiste que se trató de un asalto, de cualquier forma, la defensa de Jean-Alain Rodríguez dice que es un indicio y que exigen mayor seguridad para el ex procurador. Bueno, en la hipótesis están ahí, lo que sí las autoridades deben aclarar en el menor tiempo posible. Yo creo que lo que le ha ocurrido lamentablemente a estos dos ciudadanos que estaban ganándose la vida, que en un trabajo extra, probablemente el señor Manny se dedicaba a ser locutor en una emisora, pero eso no le alcanza para vivir. Igual el mayor estaba en las filas, pero eso no le alcanza para vivir. Probablemente en esta búsqueda de los recursos para llevarle el pan a su familia, haciendo trabajo extra, como hacemos la mayoría de los dominicanos, hayan sido interceptados por la delincuencia común, probablemente esa es una de las hipótesis, como sucede a diario, como nos ocurre constantemente. Yo por años nunca vi un atraco y recientemente vi un atraco en frente de mí a plena luz del día. El tema de la inseguridad ciudadana, señores, está tomando mucha preocupación a nivel nacional y la sangre está corriendo a chorros en el territorio nacional. Por ejemplo, otras dos personas murieron también en medio de una balacera que se armó en un mal llamado o bien llamado teteo la madrugada de este domingo también. Esto ocurrió en Santa Bárbara, kilómetro 17 de la autopista Duarte. Eso lo ha confirmado la vocera de la policía, Ana Jiménez Cruzeta. En el hecho también resultaron heridas de gravedad otras tres personas que recibieron atenciones médicas en el hospital Vinicio Calventi. Según los vecinos, el detonante fue un incidente de que fueron rencillas viejas y que ahora parece que fue la gota que derramó el vaso y miren otras dos personas muertas. Yo no sé qué está pasando con la Policía Nacional, pero no sé también si quizás los hechos se están haciendo más públicos, pero con el tema del raterismo, con el tema de los asaltos, el tema de los teteos a horas de el toque de queda, porque estamos libres de toque de queda aquí en el distrito, en el distrito y en la Altagracia, más no en todo el país, pero se le está yendo la situación de las manos a la Policía Nacional definitivamente. ¡Gracias! ¡Gracias!